Me voy a hacer un super show, my friend, voy a hacer un super show Un video sexy caliente Un video sexy caliente Oh, my friend Oh, my friend Oh, my friend Oh, my friend Soy la puta leyenda Soy Goku, soy Nia, soy Snape Soy Forza Spook Elegido número uno, my friend Oh, que caliente estoy, tío Que caliente estoy, tío Chica, nena, estoy muy caliente Vente para acá, nena Que te voy a follar Que te voy a follar Vente para acá, nena Que te voy a follar, nena Vente para acá, nena Que te voy a follar ¿Quieres un poco de mandarina? ¿Quieres unas gallititas de coco? No son de chocolate No son de coco ¿Quieres una aguita de coco, my friend? En Forrest TV ¿Quieres una aguita de coco en Forrest TV? Aquí no hay chis, my friend Aquí no hay chis Aquí no hay chis Aquí no hay chis, my friend Esto es lo que dejé de poner Mira qué partido Este, el 8-8 ¿No es el 8-8, no? Mira lo que pasó aquí Me pusieron Un cuarto y un quinto Más malos O sea, empaté un partido 3 contra 5 Mira lo que me hice Mira lo que me hice Empaté un partido 3 contra 5 Mira lo que me hice Esta ronda La penúltima ronda Mira lo que hice Para poner el 7-7 en el marcador Atención a lo que hice Para poner el 7-7 en el marcador Increíble Gracias por ver el 8-7 en el marcador 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 Para poner el 9-7 en el marcador Ahora vamos a poner el 8-7 en el marcador que bueno soy y el otro si viene por arriba se viene por debajo madre mía no se entera ya me va con pistola corriendo otra vez para allá que no se metieron que trozo metieron tío toma my friend toma soy buenísimo my friend soy buenísimo soy buenísimo soy buenísimo my friend os ha molado os ha molado my friend os ha molado superson for the city my friend nos vemos son bailes hoy que quieres grabar un baile my friend my friends for the city network 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 yuhuuu super ace my friend super ace yiii 3 vs 5 gané el partido 3 vs 5 increíble impresionante incresionante de increasing everyday the level my friend in maintaining the quality nos vemos en for the city en 5 minutos en el super show soy force spoo my friend carlos del cm nos vemos en el show carlos del c carlos del c